Estamos recién levantados, nos estamos preparando, llega uno de los integrantes del grupo no vamos a decir su nombre, se le ha olvidado los pantalones largos. No pasa nada señoras y señores, acabamos de encontrar unos pantalones largos para mí, sí, 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 era yo, da igual, que vaya con las mallas, son buenas, son de montaña aparte, son de escalar, te pones la malla abajo, ya me he puesto las lentillas, creemos que está empezando a llover de nuevo, pero no pasa nada, ya tenemos pantalones largos para mí, está lloviendo ya, sí, es verdad, sí, hoy tenemos una travesía corta comparada con la de ayer, llevas chubasqueros, ¿no? Sí, yo llevo capas, llevas chubasqueros, que esto no cala, esto no cala, mira lo que te digo, y nada, vamos a desayunar ahora que tenemos bastante frío y un poco de hambre, llevamos casi 12 horas durmiendo, Manolete no se ha despertado cuando faltaban 5 minutos, Manol, ahora, voy a cerrar esto, es que la he liado mucho, 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 es que la he liado, uuuh, que frío, ¿cuántos grados hacéis, Manolos? 8, ¿eh? 8, 8 grados, ha hecho mía, si es que por ahí está el peco, ya huele, como ponemos 8 grados, 14, 9 grados. Ya, un saludo.